Estos son los titulares que son noticia en el mundo y en Colombia, en la hora de la verdad. Bueno, empecemos como titulares, los 100 soldados secuestrados en el Guaviare. De esos 140 lograron fugarse, salieron de alguna manera, quedan 60 soldados secuestrados. ¿Habráse visto los soldados, los que tienen que responder por la libertad y por el honor y la dignidad de los seres humanos en Colombia? Ellos secuestrados. Y no se pueden defender, no pueden utilizar sus armas porque entonces les caen encima no solamente los bandidos, sino el gobierno. No, como pasó con las personas de las que vamos a hablar ahora, los soldados que fueron atacados y que se defendieron y que hicieron lo que tenían que hacer y que ahora están en una situación como criminales. Los tratan como criminales. ¿Qué más de mal? Doctor Fernando, estos 100 soldados fueron secuestrados en inmediaciones de San José de Guaviare por personas que se identificaron como supuestas guardias campesinas, que no tienen ningún estatus jurídico ante el Estado colombiano, valga decirlo, y que en las veredas Chihuapal y en Bocas de Caño Capra fueron rodeados y bloqueados y secuestrados porque estaban haciendo operativos, operaciones de registro y control, estos hombres del Ejército Nacional. 40 lograron salir de la zona, pero 60 quedan en poder de los terroristas de las FARC al mando de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá. Esto es muy cerca al corregimiento del capricho en San José del Guaviare. ¿A Calarcá el mismo que capturaron en Antioquia y que lo dejaron ir en un helicóptero? El mismo, el mismo, sí señor. Es el mismo. Secuestrando soldados en San José del Guaviare. Era lo que le faltaba a Colombia para vergüenza, para vergüenza ante el mundo. Este es el único país del mundo donde secuestran soldados. Hay secuestros, secuestran a la gente, secuestran a los empresarios, secuestran gente inércita, armas civiles, pero que secuestran soldados. Por Dios, habráse visto. Gustavo Petro y el ministro de Defensa, Iván Velásquez, poco habían dicho del tema. Ayer se pronunció después de más de 24 horas del secuestro, el ministro de la Defensa, que parece de indefensa, y dijo que o Calarcá soltaba a los soldados o se ponía en peligro el cese bilateral que tienen con la fuerza pública estos criminales de las FARC. Qué grave, ¿no es cierto? Se pone en peligro. Se pone en peligro un alto al fuego que tiene, entre otras cosas, el secuestro de 100 soldados. Entre otras cosas. Bueno, porque, por ejemplo, hay paro armado en el Chocó, ¿no? Sí, señor, paro armado en el Chocó. Y lo peor del caso, doctor Fernando, es que tampoco dice nada el ministro de Defensa, tampoco dice nada el señor Gustavo Petro, que tan preocupado vive supuestamente por la paz. Así lo dio a conocer la gobernadora del departamento del Chocó, un anuncio del ELN para decretar paro desde el día de ayer, 11 de agosto, y de manera indefinida en los ríos San Juan, Sipí y Cajón, y en la carretera Novitatorrá. En estos momentos, doctor Fernando, se habla de por lo menos 50.000 personas confinadas y detenida todo tipo de actividad comercial, educativa, prestación de servicios en seis municipios. Y esa es la situación con el ELN, con los que están hablando de paz. Hablando de paz, pero en una situación en la que el ejército no le hace nada. El ejército en los cuarteles, el ejército dejándose secuestrar, hágame el favor. Y el ELN haciendo lo que le da la gana en el país. Y el ELN y las FARC y el clan del Golfo. Colombia está en manos de los bandidos. Ese es el resumen de Mar. ¿Qué más? Y porque las cosas siguen de mal en peor, doctor Fernando, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, hizo su rendición de cuentas el fin de semana y reconoció que hay un verdadero retroceso en el control territorial por parte de las fuerzas militares y de la Policía Nacional. El ministro, además, entregó dos datos que no son de menor importancia. De acuerdo con lo expresado por este funcionario, el secuestro aumentó en Colombia un 70% y la extorsión ha aumentado un 29% en todo el país. Esos son los datos que entrega el ministro de Defensa, que con toda tranquilidad dice sí, hemos perdido algo de terreno, de espacios que ha acopado la guerrilla y los grupos criminales y ya. Y ahí sigue de ministro. Esa es la parte más complicada, doctor Fernando. Sigue de ministro porque está cumpliendo las órdenes de Petro, que es dejar el país en manos de los bandidos. ¿En cuántos municipios de Colombia hay dominio de las FARC o del ELN o del Clan del Golfo? Claro, doctor Fernando. Son más de 400 municipios afectados por ambas guerrillas, tanto ELN como FARC. Lo que pasa es que a las FARC ahora hay que multiplicarlas por tres por cuenta de que se trata de tres movimientos y son cerca de 800 bandas criminales que ha calculado la Defensoría del Pueblo tienen el control territorial hoy en Colombia. Claro, más de 400 municipios. Eso es aproximadamente toda la zona cafetera del país. Aproximadamente. Es lo que tienen los bandidos en sus manos, haciendo lo que les da la gana. Bueno, ¿qué otra noticia? Y el fin de semana vimos a Gustavo Petro, doctor Fernando, desde el viernes en la tarde. En un evento que lideró el gobierno nacional llamado Foro de Reactivación Económica, Confianza para Crecer, presentó, Gustavo Petro, las ideas que tiene para impulsar una reforma tributaria y otra, un proyecto de ley para lograr las famosas inversiones forzosas. Gustavo Petro y lo mismo que su bancada y el resto de funcionarios, han dicho que las inversiones forzosas serán ir a tomar el dinero público que hay en los bancos para invertirlo en proyectos que el gobierno considere son claves para la reactivación económica. Hablaremos de ese tema en nuestra nota editorial, el dinero público. Como Petro no sabe que es un banco, distinto de lo que sepa por los asaltos que le hacían a los bancos, entonces ahora quiere inversiones forzosas. Se quiere tomar los bancos, es decir, se quiere tomar el ahorro de los colombianos. Sí, es la expropiación del ahorro de los colombianos, porque le hace falta flujo de caja al señor presidente de la República. Claro. Y entonces lo tienen los bancos, como le parece. Esta idea, doctor Ferrando, ya se había conocido por parte de Gustavo Bolívar por allá en el año 2021, que había dicho que si se sacaba el dinero de los bancos no tendría por qué haber pobreza en Colombia. Pero perfectamente lo recuerdo en una plenaria del Senado de la República. Y aquí está convertido en realidad, llamado inversiones forzosas, que haría Gustavo Petro. No le ha caído bien a nadie en este país la idea de Gustavo Petro, pero igual la va a seguir. Él dice que va a presentar el proyecto, a ver si logra aprobarlo. Recuerde que ya fue por los 420 billones de pesos que tenían las pensiones en Colombia y ahora irá por la cantidad, no sé cuánto dinero tengan los bancos del ahorro de los colombianos, lo tengan en estos momentos. Pero va también detrás de ese ahorro. Todo el dinero, todo el dinero está en los bancos. El insensato que tiene su dinero en moneda circulante se expone a que lo secuestren aquí y allá. El dinero está en los bancos, que no solamente lo guarda, sino que lo devuelve a la comunidad en créditos que son indispensables para que la comunidad exista. Por allá dijo en alguna parte Petro que el dinero no le produce el capitalismo, sino el mercado. Semejante ignorante, por Dios. El capitalismo no, sino el mercado. Sabrá qué relación hay entre el mercado y el capitalismo. Por Dios. Vamos adelante. ¿Qué más noticias tenemos? Y otra pésima noticia, doctor Fernando, para la economía colombiana y es las consecuencias que traerá para Ecopetrol el rechazo del millonario negocio del fracking con los Estados Unidos. La petrolera colombiana va a perder, según los expertos, un aumento del 14% de sus utilidades y un 9% más de producción y reservas de crudo en el año 2025. Esto, luego de haberle dicho que no a la adquisición de una parte de los activos de la sociedad de Trump Rock para expandirse en Estados Unidos. Esto es parte de la empresa Occidental Petroleum que tendría sociedad con Ecopetrol y que ahora no la tendrá por cuenta de que el gobierno petróleo rechazó hacer fracking en los Estados Unidos, lo que era resultado tremendamente importante para las finanzas del país y, por supuesto, para Ecopetrol. Gran parte del petróleo que están sacando los Estados Unidos, extrayendo los Estados Unidos es petróleo de fracking, gran parte en todo el país. Eso tiene enemigos, pero la verdad es que la economía del mundo hoy es lo que es por el fracking en los Estados Unidos. Y a Ecopetrol se lo prohíben. Ecopetrol, que tienen inversiones en los Estados Unidos. ¿Y entonces qué van a hacer con Ecopetrol, doctor Fernando? Porque pretende Gustavo Petro convertir Ecopetrol en el gran motor de la energía renovable, de las energías limpias. Pero jurídicamente Ecopetrol no está hecha para eso. ¿En qué era terminar la estatal colombiana? Bueno, produciendo arepas como PDVSA, ¿no? Es que él tiene el ejemplo, pues el ejemplo está claro. Petro sigue el ejemplo de Maduro. Y Maduro y su antecesor Chávez acabaron con el país más rico de América. Y entonces Petro quiere ir por ahí. Y Petro quiere ir por ahí. Bueno, de mar, terminaron los Juegos Olímpicos de París. El más hermoso espectáculo que se pueda ver. Uno diría, ¿por qué no es el mundo así? El mundo fraterno. El mundo que respeta las reglas. El mundo donde todos son amigos. El mundo donde todo el mundo lucha por la superación con una medalla. Pero el que pierde lo acepta. Y el que gana la recibe con honor. ¡Qué espectáculo! El de los Juegos Olímpicos de París. ¿Vienen los de Los Ángeles? Dios mío, qué compromiso tienen Los Ángeles con París. Los Ángeles 28. Pero el espectáculo de París, desde la inauguración hasta el final, es un espectáculo que nunca volveremos a ver. Y tendremos que también hablar de lo que está ocurriendo en Venezuela, doctor Fernando. Por supuesto, no le queda otro camino a Nicolás Maduro que insistir en llamar criminal a María Corina Machado y a Edmundo González, quienes han hecho un llamado, por supuesto, a que la gente no merme su protesta en contra del narcogobierno de Nicolás Maduro. Ayer escuchábamos y repetiremos a través de nuestras redes y en el oído lo que ha dicho Jaime Bailey, quien ha dicho que efectivamente debe irse antes del 5 de noviembre Nicolás Maduro del poder y que solo tiene dos opciones, o la cárcel en los Estados Unidos o el exilio. Y que debe escoger eso ya, porque Estados Unidos no soporta más que estén tomando del pelo y que estén diciendo una cosa y otra cosa, pero nada en concreto para dejar el poder. Entre tanto, Gustavo Petro guarda silencio sobre el tema de Venezuela. Es curioso cómo Andrés Manuel López Obrador, Luis Ignacio Lula da Silva y Gustavo Petro, que terminaron de garantes mediadores del dictador Nicolás Maduro, no digan una sola palabra de la violación de los derechos humanos en Venezuela, ejecutada por el criminal Nicolás Maduro. Y del robo de las elecciones. Se robaron las elecciones. Esas elecciones fueron 30, cerca de 70, 67%. Eso fue el resultado de las elecciones. Eso está claro. Y eso es lo que se está robando Nicolás Maduro con el ejercicio de la fuerza contra María Corina Machado, contra Edmundo González, contra la gente en Venezuela que quiere un cambio de ese pobre país con el que acabaron estos bandidos narcotraficantes y, por supuesto, del foro de Sao Paulo, ¿no? Claro, y del grupo de Puebla, que son los que protegen a Nicolás Maduro. Y, doctor Fernando, el fin de semana hubo una noticia que no puede pasar de agache y es que cayó en Cúcuta el hijo de un miembro de Hezbollah que tenía una empresa que exportaba carbón a sociedades del grupo terrorista. Esto es una cosa que, cuando la leí, yo decía, esto puede ser cierto. Era conocido con el alias del turco, el hijo de Amer Mohamed Akhil Rada, señalado por el Departamento del Tesoro y por la DEA de los Estados Unidos como un poderoso integrante de alto nivel de Hezbollah. Sí, señores, aquí en Colombia, en Cúcuta. Bueno, muy bien. Eso, pues, es lo que tenemos. Tenemos que felicitar a nuestros atletas que vinieron con una medalla desde París, pero felicitarlos a todos por su participación honorable, digna, decente. Colombia quiere seguir siendo un país decente como lo demostró en París. Que no la acabe de corromper este corruptor activo que es Gustavo Petro que se quiere robar por ahora, nada menos que los depósitos bancarios. ¡Qué horror, por Dios! Para prestarlos barato, prestarlos barato. ¿Cómo los recibe Carly y los presta barato? Bueno, Gustavo Petro, ¿con qué título se quita el ahorro mío, mi dinero, el que le llevo a los bancos para que me lo cuiden y lo conviertan en créditos productivos? Se lo quiere robar Gustavo Petro. Y el suyo y el de todos. Voy a mencionar los nombres de nuestros atletas, los que han logrado medalla. Medalla de plata en gimnasia artística, en la modalidad de barra horizontal, obtenida por Ángel Barajas, este niño de 17 años. Medalla de plata en halterofilia, levantamiento de pesas, categoría 89 kilogramos, ganada por Jason López. ¡Un perrasco este muchacho! De verdad que las historias de vida, además, doctor Fernando, de cada uno son increíbles. ¿Cómo llegan a ser medallistas olímpicos sin el apoyo de un gobierno que le importa cero el deporte en Colombia? Medalla de plata en halterofilia, categoría 71 kilogramos, lograda por Marie Leivis Sánchez. Excelente también. ¡Qué historia más bella! Medalla de bronce en lucha libre, categoría 76 kilogramos, obtenida por Tatiana Rentería. Estos son nuestros medallistas olímpicos, doctor Fernando, que regresan a Colombia después de una gran participación. Decía Catherine Ibargüen, por favor, no critiquen que hubiéramos logrado más medallas, porque no saben cuánto esfuerzo hay para lograr llegar a unos olímpicos. Toda la razón. Bueno, todos los olímpicos. El esfuerzo que hay, sobre todo en un país donde no se protege el deporte y donde se le quita el presupuesto. Para el año entrante tendremos un 60% menos de presupuesto para el deporte. Un crimen del gobierno de Gustavo Petro como tantos otros que ha cometido. 800 mil millones de pesos menos tendrá el deporte el próximo año. 60% menos de lo que tiene ahora. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Bueno, muy bien. Y entonces, doctor Fernando, ¿le parece que vamos entonces con la nota editorial? Sí, señor. 621 Minutos. Acceda desde cualquier parte del mundo a www.lahoradelaverdad.com.co Opinión, análisis, entrevistas y noticias. También, encuéntrenos en Twitter en arroba hora de la verdad. La hora de la verdad con Fernando Londoño Hoyos.